hoy el vídeo va de piercing, de mi piercing me acabo de poner este rosita pero bueno no me convence mucho así que creo que voy a elegir este el buito porque además este es como es así que voy al lío, voy a quitar la bolita, es súper fácil esto no lo quitas y bueno pues ya se me escapa la bola por ahí eso es lo que no me gusta de los piercings a mi que se escapa todo por ahí ahora busca la bolita, busca la bolita ha aparecido la bolita bueno pues a lo que iba a lo que iba voy a moverla aquí para que no para que no se caiga porque a lo que iba me voy a poner este el del buito es muy bonito la verdad ahora os lo enseño bien soy la chica de los piercings la verdad que es que me encantan los piercings es súper a ver es súper bonito a mi me encanta bueno vamos al lío al lío al lío si no se me quedo y trae la la bolita bueno bueno hoy no me está costando la verdad meter la bolita porque otras veces tardo bastante perdonad chicos vale que estoy resfriada me preguntaréis por qué estás así tan fresca pues bueno porque yo duermo así siempre lo estoy apretando en el piercing para que no para que luego no no sé qué bueno pues ya está puesto ya veis queda súper chulo es muy chulo el piercing la verdad y bueno este es el vídeo del día de hoy yo y mis piercings besitos